¡La estación! ¡Este detonaron! La estación y ¿Esso? ¡Eso! Desde la cabina central de estación KISS Te presentamos Los ritmos que hacen mover al mundo En la década de los noventas En España se baila así Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me blue, me pinto y blue Felice de estar en la zona Estados Unidos Brasil Y en Colombia Y aquí en México, ¿qué? Ah, aquí en México le ponemos sabor al caldo Al son que nos toquen, le bailamos Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Un, dos, tres, cuatro Hechicero Contigo Un, dos, tres, cuatro Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Habla yo platicando con un amigo Traíamos todo motilla y granca coca y cristal Por eso Y ya algo más decimos Que como México No hay dos Que viva México Mejor Cuatro Cuatro Sombras negras sobre la ciudad En tu cama aburrido estás En el tu cama te sueña una canción En tu cuerpo el que va a temblar Es la maquia de roca atrás Que para atrás tu interior Suena tu imaginación ¡Rocker! Bueno y aquí ya estamos, aquí ya estamos señores Para continuar en especiales de meses 2017 Vamos a continuar en especiales y claro para toda la gente Que hoy se hace presente En el especial plano para los amigos Que ya nos acompañan Grandes amigos allá en La Impona Estamos saludando y recordando a las bandas que hicieron época Estamos recordando y claro saludando a toda la banda de los rockers Asesinos Aztecas Bueno y ya estamos saludando el enciclado de parte del gran amigo El amigo de siempre El gobierno mayor Allá de parte de Otoño Para todos los amigos que ya nos acompañan Ayer en La Impona Bienvenidos y vamos a titular Especial con energía Especial y sa Todo listo en el máster Yo siempre he sido elfo Todo listo para iniciar Para arrancar Con éxito El especial solo para un sal Los amigos allá en La Impona Vamos a bailar Vamos a bailar En la cumbia del sol, en la cumbia del sol, que se siente calor y es un ardor con mucho sabor. Un sabor, un sabor, es un sol, con calor y amador, con sabor, con sabor, tumbador, es un sol. Un buen cumbio, es un sol, con ritmo y movió, y amador, sensación, es un tendón, es un sol. Un buen cumbio, un buen cumbio. Un buen cumbio. Bienvenido a ser, al mundo mágico, de la música sonrera, DJ Fox. En la cumbia del sol, en la cumbia del sol, que se siente calor y es un ardor con mucho sabor. Un sabor, un sabor, de un sol, con calor y amador, con sabor, con sabor, tumbador, es un sol. Un buen cumbio, es un sol, es un sol, con ritmo y movió, y amador, y amador, sensación, sensación, esplendor, de ese sol. Un buen cumbio. Un buen cumbio. Cuando estaba en un baile, me encontré bailando. A una paisana, cuando estaba en un baile, me encontré bailando. A una paisana, de repente, me invitó a la pista a bailar, música tejana. De repente, me invitó a la pista a bailar, música tejana. Y a la virgen y con trinitejana, paisana, solo cumbia colombiana. Y a la virgen y con trinitejana, paisana, solo cumbia colombiana. Cuando se mueve, con sabrosas ganas, paisana, cumbia colombiana. Cuando usted lo baila, con sabrosas ganas, paisana, cumbia colombiana. Esa es la cumbia, con el auténtico ritmo y poder colombiano. Y esto es, va a ver, va a llenar. Vallenar, vallenar. Bueno, y con ustedes, el cabecita de quemador. Quémalo, quémalo, que bueno, cuero. Suena, 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 suena cumbia. Rock, rock, asesinos, aztecas. Recuerdos de cumbia, hay que la impona. Poner, 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 poner. Y cuando estaba en un baile, me encontré bailando a una paisana. Cuando estaba en un baile, me encontré bailando a una paisana. De repente, me invitó a la pista a bailar música tejana. De repente, me invitó a la pista a bailar música tejana. Y yo le dije, mi contriñita es jana paisana, solo cumbia colombiana. Y yo le dije, mi contriñita es jana paisana, solo cumbia colombiana. Porque usted la baila con sabrosas ganas, paisana cumbia colombiana. Porque usted se mueve con sabrosas ganas, paisana cumbia colombiana. Y yo le dije, mi contriñita es jana paisana, solo cumbia colombiana. Y yo le dije, mi contriñita es jana paisana, solo cumbia colombiana. Cuando usted lo baila, con sabrosas ganas, paisana cumbia colombiana. Bailando cumbia, cumbia colombiana. Y desde siempre, para ti, para ti, Toño. Y cumbia, 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 cumbia colombiana. Y yo le dije, mi contriñita es jana paisana, bailando cumbia colombiana. Y que formula, y si, una locuita de quemador. Quemador, 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 que buena cuero. ¡Para todos los codigeros de México! ¡Para todos los codigeros de México! ¡Para todos los codigeros de México! ¡La cumbia bacana! ¡Con sabor! ¡Con sabor sipe! Llegó la cumbia Con la música que llegó para quedarse ¡Muévame! Una exclusiva, disquisa, pox 100% cumbia Check this out Y contigo… B-b-b-b-b-b... Cumbia, 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 cumbia Dia de Colombia para México Réjo, réjo, réjo Réjo, réjo, réjo Single song Solo mi 무�ierro D.K. Fox Para mí bijama Schnee Fox dabei hay mayona Cosima . Rhodar La cumbia bacana con sabor salenado Recuerdo, te cumbia Peche, 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 peche Atza, ateas, ateas Roque, roque, asesinos Artecenas Baile, 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 baile. Cumbia, 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 cumbia. ¡Llegó la cumbia! ¡Llegó la cumbia! ¡Hasta la entona! ¡Vaya a gollar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia, señores! ¡Que le puse y me páthole! ¡Toño! ¡El cumbiambero mayor! ¡Zuena! ¡En la infinita! ¡Fuévame! ¡Vayan malmita! ¡Vayan malmita! ¡Zuénalo! ¡Seyore! ¡Cumbia! ¡Vaya cumbia y de agilidad! ¡Con mucho sabor! ¡Cumbia y de agilidad! ¡Cumbia y de agilidad! ¡Cumbia y de agilidad! ¡Hueva! ¡Con el sabor! ¡Internas! ¡Cumbia y de agilidad! ¡Cumbia y de agilidad! Recordemos Al sonido barra 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 Se llama Al sonido barra 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 Baila Al sonido barra 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 Baila Al sonido barra 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 Baila Baila Al sonido barra Al sonido barra Baila Al sonido barra Baila Baila Al sonido barra Al sonido barra Baila Con la boca Al sonido barra Al sonido barra Baila Al sonido barra Baila 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 Y de los barra Baila 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 Baila